Buenos días compañeros, soy Santiago Mosquera Melo y el día de hoy vamos a realizar un experimento en el cual utilizamos un recipiente con tapa, un globo, una jeringa y un esencia de vainilla. Previamente hemos mirado la jeringa con esencia de vainilla, entonces vamos a hacer este líquido con aroma a vainilla dentro del globo, sin dejar que nada se riegue por los exteriores, porque si no el experimento no va a funcionar, entonces le vamos a pedir a un adulto que nos ayude con este paso. Dentro del globo tenemos el líquido con aroma a vainilla, entonces lo que vamos a hacer es llenarlo con aire y meterlo en ese recipiente para saber que pasa. Como pueden ver dentro del globo es el líquido con aroma a vainilla, entonces lo que vamos a proceder es introducir el globo dentro del recipiente, encerrarlo, encerrarlo y dejarlo ahí durante una hora y luego vamos a ver que pasa. Ya ha pasado un poco más de una hora desde que dejamos el globo con esencia de vainilla dentro del recipiente, entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir el recipiente para saber que pasa. ¡Hue la vainilla! Como podemos observar, dentro del globo aún está el líquido que vertimos en un principio, pero podemos oler en el ambiente la esencia de vainilla, este proceso se llama osmosis. Es importante decir que dentro está el líquido y también hay unas partículas gaseosas muy pequeñas que se lograron atravesar esta capa y eso es lo que nosotros podemos oler. Cuando yo abrí el recipiente, el aire que estaba adentro con aroma a vainilla se esparció y ese proceso se llama difusión. Recuerden que las partículas gaseosas que lo dieron en las capadas del globo quedaron una capa en esta caja, o sea yo al abrir el recipiente perdieron presión y se liberaron y se esparcieron. Como conclusión, podemos imaginar que el globo es una célula y como todos saben, la célula tiene una membrana que permite el acceso y salida de sustancias, del exterior al interior, del interior al exterior, que estos procesos pueden ser de osmosis o difusión. Muchas gracias. Un poco de tu boca Quiero estar en tu piel Con tu profumo de miel Quiero ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!